Mi amor, mi amor. Sí, mi amor. Mi amor, te voy a hacer un juego. ¿Un juego? Sí, esto es un juego, ajá. Esto se llama juego de adivinanza si estuvieras soltero. Ah, de adivinanza si estuvieras soltero. Adivinanza si estuvieras soltero. Entonces, ¿vas a adivinar, sí o no? ¿Cómo es el juego, mi amor? No, mi amor, es bueno. Ok, te voy a explicar. Pero no, o sea, haz de cuenta que tú eres soltero. O sea, desde este momento, haz de cuenta que tú estás soltero. ¿Listo? Que yo estoy soltero. Sí, que estás soltero ahorita. Ah, solo tengo que estar soltero. No, no, espérese, espérese. Y usted, el juego se trata de que usted me va a decir, ¿cuál es el tipo de mujer que a usted le gustaría tener? No, tú, mi amor. No, 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 mi amor, no se preocupe. O sea, yo sé que yo soy, ¿cierto? Ajá. Pero no, fresco. O sea, te doy la... ¿Se puede decir otra? Sí, claro, te doy la confianza de que digas que otra mujer, aparte de mí... Pero no te vas a dibujar. O sea, eso es imaginario. Ah, solo es un juego. Sí, es un juego. Es como que adivinamos, adivinemos qué tipo de mujer, aparte de... Obviamente de su esposa, le gustaría tener. Ah, sí, yo estoy soltero como... Y me gustaría una y cómo. Ajá, cuál escogería, así, cuál... O sea, cómo es el perfil de mujer que yo quisiera. Total, mi amor, así. Sí, porque... Ajá. Dale, entonces yo voy a contar eso en tres, entonces tú empiezas a describirla, ¿listo? O sea, como yo pienso que... O sea, como a ti te gustaría... De verdad. Te voy a dar tiempo para que la escribas. Y puedo decir lo que yo quiera. Por ahí uno o dos minutos. Como yo quiera decirlo. Como tú quieras. Ah, mi amor. Físicamente e internamente. Si yo la tuviera o la quisiera, como sea. Claro, como la mataría a hacer. Tienes que decir todo de una. Ah, mi amor, primero... Uno, dos, tres, empieza. Ah, mi amor, primero... Yo la quisiera que fuera alta. Sí, un poquito más alta que a ti, así, alta. Que fuera... Sí, blanquita, así, blanca. Una piel blanquita. Y bueno... Ah, no, y si... Tetona. Que tuvieron unos cocos. Y no digamos... Ah, el bumper. Que tuvieron unas cosas atrás. Así, grande. Que no sea... O sea, que sea alta porque no sea flaca. Así, flacucha. Flacucha, que no tenga desmate. Que no tenga tetas. Que no tenga trasero. Que, o sea... Que tenga donde agarrarse. Que tenga carne, pues. Entonces, imagínate... Alta. No flaca, flaca. Tetona, nalgona. Rubia. Y unos labios así gruesos. Que los tenga hasta casi operados. No importa. Gruzos así los labios. Para cuando yo la beso, esos grandes labios... Comérmelos. Y... Que... Ay, Dios mío. Y que... Ay... Sí, mi amor. La verdad que... Si así, alta. Y que se viste muy sexy. Y que le guste, pues, andar... Así, siempre cortito. Para que yo la pueda ver. La pueda tocar. Y que no sea... Que no sea celosa. Pues, que no sea celosa. Y que no me pase llamando todo el día. Así que... Ay, qué chula. Ya me lo estoy imaginando, mi amor. Así que... Así... Así la quería yo, mi amor. Así tetona, alta y todo eso. Ya, mi amor. Sí. Y esa cara. ¿De qué? Ay, no. Tan buena. No te enojas, es verdad. No. Pero es que te di uno o dos minutos. Y te demoraste como cinco minutos describiendo a la mujer que querías. Mi amor, pero no es la mujer que yo quería. No, sí. Es que tú me dijiste que... Sí, es la mujer que querés. Es la mujer que tenés ahorita. Con la que chateás. Por eso es que escondes tu celular. Por eso es que no me das la clavito del tiempo. Ay, que mi celular... Que mi celular es privado. Que mi celular es privado. Mi amor. ¡Hacete el hueón! Mi amor, yo... Te decime la verdad. Yo no... ¿Quién comenzó? ¿Quién comenzó con qué? ¿Quién comenzó con el juego? Mi amor, juguemos que se te da soltero. Sí, sí. Pero era que la describieras como yo. Allá voy yo. Como yo. Ay, no, que no seas celosa. Que no me llame todo el día. Entonces, ¿qué? ¿Qué estás queriendo decir? No me dijiste que... Que yo soy una intensa. Que yo jodiera una hijuemadre intensa. Que yo lo único que hago es joderte la vida. ¿Sí, viste? Ahí estás pintado. Y luego desiste porque no te me choneo. Ahí estás pintado. Y vas a abrir el sofá. Mija, te ocurra venir al cuarto. Ahora voy a tener que dormir en el sillón. Estas mujeres sí son pasmadas. Me dijo ella, es un juego. Y salen cachimbándose. ¿Cómo que yo tengo la culpa ahora? Estas mujeres lo que son, son tramposas. Que son sinvergüenza. Así le quieren sacar verdad con mentira a uno. Hoy ya piensa que tengo una rubia. Sí que son pasmadas. Y ya el tonto describiendo a Jennifer Lopez. A Karol G. ¿Y ahora?